No, ya me dio cosita Yo sí voy a pegar el grito No, yo voy a decir jue de puta Uy, gonorrea, gonorrea Uy, no, amor Te amo Te amo Recuerda, es rápido Ay, no, amor, esa mierda No, amor No, amor, me dio cosita A mí también Te amo Y yo te Te amo No, no, no Ay, no, no Ay, no, no, no Ay, amor Uy, marica Lo sentí con todo el corazón Yo también, jue de puta Ay, lo logré Con Agus Con Agus Ay, jue de puta Ay Ay, amor Amor la sentí Amor mi garganta Es que el grito de la vida También Muy buena, muy buena Muy buena, muy buena Paldió la pena total Mucho amor Hijo de puta Mi marica, esta mierda muy heavy Mucho amor 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 Bueno, la fuerza de la pierna vieles Vuelo Quiero ¿Ven? ¡El Quiero Quiero